Última hora. Estados Unidos de América. El Comité de Redacción del Presupuesto de MEN hace un compromiso bipartidista sobre el presupuesto que brinda desgrabación fiscal. El Comité de Redacción del Presupuesto de la Legislatura de MEN llegó a un compromiso bipartidista sobre los 800 millones a 900 millones restantes en gastos en el próximo presupuesto, proporcionando fondos iniciales para la licencia familiar paga, invirtiendo más en cuidado infantil y proporcionando recortes de impuestos para los jubilados. El Comité de Asignaciones y Asuntos Financieros comenzó a votar después de la medianoche y no concluyó hasta casi las 4 a.m. del miércoles. El panel adoptó el plan en una votación de 11 a 1. No está claro cuando la legislatura completa asumirá la propuesta de gasto, que sigue a la aprobación de un presupuesto de servicios esenciales de casi 10 mil millones según las líneas del partido en marzo para evitar el cierre del gobierno estatal. Es posible que el Senado de MEN no se vuelva a reunir hasta la próxima semana, después del feriado del 4 de julio. La propuesta incluye costos iniciales para un programa de licencia familiar remunerada que ambas cámaras apoyan, junto con gastos adicionales para trabajadores de cuidado infantil y para impulsar un programa de asequibilidad de cuidado infantil. También incluye más dinero para servicios médicos de emergencia y un ajuste por costo de vida para los jubilados del gobierno estatal. La propuesta incluye algunas desgrabaciones fiscales buscadas por los republicanos, aumentando la deducción anual de la pensión del impuesto sobre la renta de 30 mil el año fiscal pasado a 35 mil para todos los residentes jubilados de MEN este año fiscal y más en los próximos años. Estas inversiones dejan en claro lo que MEN valora, nuestra gente y nuestras familias, dijo la senadora Peggy Rotondo, demócrata por Lewsten, una de las copresidentas del comité, en un comunicado el miércoles. Algunos esperaban mayores recortes de impuestos. Jacob Pouzik, director de comunicaciones del conservador MEN Policy Institute, dijo que los republicanos pasaron de postularse por 200 millones a 400 millones en recortes de impuestos a ganar 48 millones en recortes de impuestos para los jubilados. Los republicanos están vendiendo la granja y firmando este gran proyecto de ley de gastos para una concesión tan pequeña. Estás viendo un gobierno estatal que nunca ha estado tan lleno de efectivo como ahora, dijo. Mis Patriotas, MEN tiene un nuevo presupuesto que incluye algunas cosas interesantes para sus habitantes. Por ejemplo, ahora podrán tomarse un tiempo pagado para cuidar de sus familiares enfermos o recién nacidos, lo que les dará más tranquilidad y bienestar. Pero, ¿cómo afectará esto a las empresas y los trabajadores de MEN? ¿Será más fácil o más difícil encontrar y mantener un empleo? Además, el presupuesto también destina más dinero para ayudar a las familias con niños pequeños a pagar el cuidado infantil y a los servicios médicos de emergencia a llegar a tiempo y salvar vidas. Pero, ¿de dónde saldrá ese dinero? ¿Habrá que aumentar los impuestos o recortar otros programas? Los jubilados de MEN también recibirán un alivio fiscal, ya que podrán deducir más dinero de sus pensiones al pagar el impuesto sobre la renta. Pero, ¿será suficiente para cubrir sus gastos y mejorar su calidad de vida? ¿Qué pasa con los jubilados que no tienen pensión o que tienen ingresos muy bajos? Otra novedad es el crédito fiscal para dependientes de MEN, que les dará una exención de 300 a las familias con hijos a partir de 2025. Pero, ¿qué efecto tendrá esto en el presupuesto estatal y en la economía? ¿Será un incentivo para tener más hijos o una ayuda insuficiente para las familias que ya los tienen? Finalmente, hay que preguntarse qué otras cosas se quedaron fuera del presupuesto bipartidista. ¿Qué necesidades o demandas de los ciudadanos de MEN no se atendieron o se postergaron? ¿Qué oportunidades o desafíos se perdieron o se crearon con este acuerdo? Estas son algunas de las preguntas que podrían hacerse sobre el nuevo presupuesto de MEN, que tiene aspectos positivos y negativos, y que seguramente generará debate y discusión entre los diferentes sectores y grupos de interés. ¿Y tú dime qué opinas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!